En contacto ahora con el rector de la Universidad San Agustín, Roel Sánchez, ¿cómo le va? Señor Sánchez, muy buenos días. Sí, muy buenos días y un saludo institucional a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El esfuerzo de las casas de estudio que se unen también para aportar desde sus conocimientos, ¿no? La academia también apoya, digamos, al gobierno en la lucha contra el COVID. Sí. Bueno, la academia no solamente está comprometida con la formación integral de sus estudiantes, sino también con la investigación, la innovación, el entendimiento y la responsabilidad social. En esa medida, la Universidad Nacional de San Agustín, con el compromiso de trabajar en favor de la comunidad arequipeña del país y sobre todo para aliviar y contribuir a la lucha contra este problema que nos agobia, hemos dispuesto un conjunto de medidas. Dentro de ello, por ejemplo, el día de hoy a las 3 de la tarde, haremos la presentación oficial del laboratorio de biología molecular que hemos trasladado de un sitio al lugar del hospital docente para el hecho de darle todas las medidas de bioseguridad y de esta manera, pues, realizar las pruebas de diagnóstico rápido y también las pruebas morculares. Y esto, obvio, que está a disposición del Ministerio de Salud, ya a espera de que el Instituto Nacional de Salud pueda venir y certificar y entonces ya Arequipas lo pueda estar enviando hacia Lima, que demora 3 o 4 días, en tener estos resultados. Por un lado. Por otro lado, también hemos nosotros dispuesto que dos ómnibus estén a disposición del personal de salud, cubriendo rutas del cono norte y del cono suro-oeste y de esta manera los trabajadores de salud pueden llegar también a los centros hospitalarios. De igual manera, estamos poniendo a disposición nuestros centros médicos, peropedías, rio seco, cánter y hospital docente a efecto de que los pacientes oncológicos puedan ser atendidos, tener un chequeo diario allí y puedan recibir sus medicinas. De esta manera, también hemos dispuesto que tanto nuestra televisora como este de UNSA, Radio Universidad y todas las redes sociales de la UNSA estén difundiendo en forma sistemática y constante las recomendaciones que emite el Ministerio de Salud. Y por supuesto, hemos acreditado también al gobierno regional de Arequipa los profesionales que tienen la experiencia y el conocimiento en este tipo de problemas que nos agobian a Arequipa y al país y al mundo y también poder contribuir allí para formar parte de un comité técnico de apoyo junto con otras instituciones y profesionales. Sin duda, grandes anuncios y para felicitar a la Universidad de San Agustín de Arequipa por este apoyo. De hecho, también se habla de la impresión de mascarillas en el 95. Y en los próximos días vamos a ir informando al respecto. Gracias al rector de esa casa de estudios, Roel Sánchez. Hacemos una palabra.